Este evento consiste en la entrega de reconocimientos a dos abogados penalistas que consideramos que realizaron la mejor labor durante el año pasado. Es la primera vez que lo hacemos, nosotros hicimos un examen del trabajo realizado durante el año e hicimos una votación y fueron los compañeros seleccionados ellos. Fuimos el total de la agrupación aproximadamente 20, bueno de los que comparecimos a la asamblea aproximadamente éramos 22. Son la licenciada Brenda Lara y el licenciado Mario Alberto Espinosa. Es el plan hacerlo cada año, entrega de dos reconocimientos, uno para una dama y uno para un caballero.